. 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 Felipe, me lo había encontrado, pero no estaba seguro que fuera cierto que usted hubiera regresado. Pues ya ve que sí. ¿Se encuentra usted bien? Todo lo bien que puede estar un hombre que vio como su mejor amigo acabó con la vida de su esposa. Telmo, he leído la prensa. Siento haber desconfiado de usted. Le doy buena disculpa. Le reconozco que me dolió que todos me tiran la espalda. Tiene motivos para estar dolido. No nos portamos bien. No voy a aprovecharle nada, don Felipe. Sé que la culpa no fue suya. La culpa fue de Espinera y el padre Bartolomé. Ellos orquestaron una trampa perfecta y todos caímos en ella. Felipe, de verdad está bien. ¿Qué? Sí. ¿Por qué no iba a estarlo? Sí, acordándose de Celia, ¿verdad? No ha superado su muerte. No hay un solo día que no me acuerde de ella. Y dudo que llegue el día que pueda superar su muerte. La vida sigue, don Felipe. No, no. Mi vida terminó el día que la perdí. Pero eso es lo de menos. ¿Lo de menos? Sí. Lo importante es que su asesino ha salido de prisión. Podría cruzarlo en cualquier momento. Y si eso ocurre, no sé de lo que sería capaz. La violencia no le devolverá a su esposa. Lo sé. Lo sé. Pero sigo sintiendo un docio infinito hacia Ramón Palacios. Me gustaría ofrecerle mi casa, pero Lucía se ha casado. Y no quiero hacerle un feo a su esposo. Eduardo es un amigo. No, no, no se apure. En la pensión estoy bien. Además, no sé el tiempo que voy a quedarme. Me alegro de verle. Igualmente. Don Temu. ¿Dónde está Lucía? La señora no quiere verlo. Quiere que se marche. No me iré a hablar con ella. No insista, se lo ruego. Ya ha limpiado su nombre. Es mejor dejar las cosas así. No quiero dejar las cosas así. No sin antes hablar con ella. Debe irse. Rehacer su vida como ha hecho ella. Yo marcharé con usted. Durante todos estos años he cuidado de Lucía tal y como me pidió, pero ahora he de cuidarle a usted. ¿Sabe que le quiero como un hijo? Eso es verdad. ¿Por qué hablo así? Si es verdad que me quiere como un hijo, explíqueme algo. ¿Por qué en sus cartas nunca me contó que Lucía estaba casada? ¿Por qué nunca me dijo que tenía un hijo? ¡Gracias!